hola hola muy buena tarde un saludo muy cordial hace muy poco emitíamos un vídeo precisamente hablando de los vándalos de los vándalos que han destruido este país esos vándalos hoy andan bajo fuertes esquemas de seguridad protegidos en camionetas blindadas van a los mejores restaurantes compran las mejores ropas vuelan en aviones privados y con grandes figuras del jet set internacional como en el caso de andrés de andrés pastrana y sus vuelos en el lolita express el avión de la pedofilia mundial álvaro uribe vélez con un esquema inmenso un esquema de seguridad que lo protege a él él precisamente que ha cometido tantos delitos delitos que están relacionados con el genocidio con la desaparición forzada con el desplazamiento con el despojo de tierras delitos que tienen que ver también con el asesinato de testigos en su contra vemos también otros presidentes que al contrario de lo que muchos pensarían alejarse en del espectro político y precisamente las luminarias del jet set pues hicieron todo lo contrario y es seguir en esas esferas de poder iluminados también de los flashes de los noticieros y de las cadenas de televisión que protegen sus intereses esos intereses que como presidentes precisamente también permitieron proteger a un empresariado corrupto que en un gran porcentaje en un gran porcentaje fueron precisamente los socios del narcoparamilitarismo de la muerte de la masacre el despojo este vídeo quiero hacerlo también en mención de un héroe un héroe olvidado de el compañero de la primera línea alias 19 tanto que escuchamos de él y hoy poco o nada sergio andrés pastor si la memoria no me falla es su nombre sergio andrés pastor gonzález conocido como como 19 una persona que está recluido en una de las cárceles más difíciles para purgar una pena en colombia como es la tramacúa hace muy poco tenía problemas serios asociados también una fractura en uno de sus pies condenado a 15 años por rebelarse porque pues digamos que los delitos que le que le indilgan son unos delitos asociados para crear una pena punitiva penal que hoy lo tiene en la cárcel pero esos delitos asociados son apenas digamos que parte de la retórica apenas digamos que son señalamientos pero el delito imperdonable para para sergio andrés fue el de rebelarse el de él junto a sus compañeros y compañeras unirse y hacer frente a la represión del estado a una delito oligarca corrupta criminal y mientras nosotros lo olvidamos mientras nosotros lo olvidamos pues precisamente no recordamos cuando por ejemplo él hizo parte de esta foto que vamos a ver acá esta foto ganó un premio ustedes pueden buscar foto de la primera línea ganó premio premio en españa y lo que no se ha dicho de de esa foto por ejemplo es que el el protagonista de esta foto es es 19 de hecho estaba leyendo el artículo donde encontré la persona que que tomó la foto pero ahí no muestran ni siquiera no dicen en el artículo ni siquiera el lugar la localidad donde donde se estaba llevando a cabo de pronto esta manifestación y el ataque de la tanqueta eso si no se dice seguramente para para olvidar esas luchas y esas resistencias es increíble que tantos jóvenes hoy estén detenidos hoy estén presos cuando los vándalos precisamente como hablábamos en este vídeo en este vídeo anterior los vándalos son otros los responsables de la crisis social económica de la crisis humanitaria que ha sufrido colombia en las últimas décadas pero desafortunadamente una justicia permeada por la corrupción por el narcotráfico por la opulencia y los abolengos de los apellidos que han controlado el espectro político en toda la historia de colombia han permitido precisamente que se fallen leyes injustas que se fallen decisiones injustas como las que hoy tienen a más de un centenar de jóvenes hombres y mujeres en la cárcel son varios los detenidos no sólo en Bogotá en Valle del Cauca en Popayán que seguirán a la espera de que se haga justicia justicia de verdad hoy están presos muchos de ellos sin una sentencia apenas bajo la figura de indiciado la figura de señalado son señalados de graves delitos concierto para delinquir terrorismo daño en bien ajeno pero vuelvo y repito los grandes vándalos que han destruido este país están libres están con esquemas de seguridad están muy campantes gastándose la plata que le han robado al pueblo colombiano y realmente que no es justo que esto pase de verdad necesitamos justicia exijamos justicia que nuestro silencio no haga parte de la impunidad que nuestro silencio no siga fortaleciendo mafias alrededor del estado que no sigan fortaleciendo a ese paraestado criminal a esa estructura vandálica de la gente de bien de los expresidentes que han gobernado este país a sangre y fuego creciendo el número de las víctimas por la violencia por la desigualdad por la pobreza por el hambre hasta cuando Colombia nosotros vamos a seguir permitiendo que estas injusticias se sigan repitiendo tantos y tantos años como se han venido repitiendo hasta cuando vamos a ser capaces de levantarnos de rebelarnos de rebelarnos o hasta cuando vamos a dejar de guardar silencio porque ya está bueno ya han abusado mucho del pueblo colombiano exigamos justicia y libertad para los presos y las personas que están privadas de su libertad a causa del estallido social y pidamos que los presos que tienen que estar en esas cárceles son precisamente todos aquellos que han estado envueltos en el robo en el despojo en la masacre recordamos en el programa anterior como en el gobierno Gaviria la gente de bien se robaba la tierra de la reforma agraria y así han venido de forma consecutiva robando al pueblo colombiano llenándolo de miedo encarcelándolo injustamente y en los peores casos silenciándolo de forma violenta en nombre de todas esas víctimas no nos quedemos callados no sigamos siendo esos cómplices esos cómplices que guardan silencio ese silencio que fortalece las mafias que fortalece la oligarquía que fortalece la impunidad 94% de impunidad es la cifra en Colombia y eso no es justo no es justo para nosotros como colombianos no es justo para las pequeñas generaciones que crecen inocentes y mucho menos que será justo para los colombianos y las colombianas que están por nacer por todos y para cada uno de ellos por nosotros justicia 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 no es justo